Wendy Guevara rompe el silencio y aclara si Juan Osorio está molesto con ella tras anunciar que no participará en su telenovela. Tras volverse la ganadora de la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha sido muy solicitada para múltiples proyectos. Uno de los más esperados por el público era una telenovela que haría bajo la producción de Juan Osorio. Sin embargo, después de que hace unos días la influencer se había bajado del proyecto, aparentemente el padre de Emilio estaría muy enojado con la influencer. Fue el medio TV Notas quien aseguró que el productor se encontraba muy molesto y decepcionado de Wendy Guevara, por lo que ahora y a través de una transmisión en vivo que realizó Nicola Porchela, Wendy aclaró dicha situación. También quería aclarar que andaban de chismosos diciendo en una revista, ya saben, que ni que el señor Juan Osorio había dicho que yo que mamona y que sabe que no es cierto. No, no, él habló con Joel y con Joel no es verdad. Y no es verdad, yo sé que es un amor igual que Emilia. Nicola, ya vas a completar el coche. Gracias. Juan, estoy nervioso. Estoy nervioso, Wendy, con la novela. Sí. ¿Has visto todos los actorazos que están? Ay, sí. ¿Quién es esta chica que salía en Al Diablo con los guapos? Claudia, Claudia Marta. Creo que es ella. No, y está Daniel Elvitar. No, pues mi modo, ¿qué tiene? ¿Vas a empezar en grande? Yo este, yo pues no he dicho nada de lo de la novela porque yo la verdad pues... Tienen que darte un personaje especial. No, pero yo creo que unos capítulos. Sí, unos capítulos tienen que meterle. Es que ya te dije a dónde me voy a ir, verdad, el otro año que me pusieron. Los de Televisa me pusieron, ¿no crean que yo...? Exacto. Yo dije, yo no quiero. Y me dijeron, no, fíjate, tú vas a hacer esto y esto. Y yo dije, ah, pues bueno. Y así es, y no tenemos de otra. Pero yo dije, pues si llego y me beso con Nico, verdad, en la novela. Tú vas a ser la que con la que voy a ser infiel a mi pareja. ¿Sí crees? Sí, yo creo. Que yo sea la trans que llegue, que llegue y me enamoré de ti mucho.